Yeah, Censio Golden, una vez más El rap sigue vivo, brother No se termina hasta los 90 La pura crema de milagro, yeah Tengo versos en quilate, mi esquilate Soy un pobre buscando un desempate Es la nueva lucha por la competencia Gano el poder, al ciego lo que aguante No se puede superar en mundos de infelices Habiendo opiniones basadas en cicatrices Si no respetas criterios diferentes No digas jamén ni argumentos satanices No hay voluntad por el desprecio que se aplica Te crees mucho y a otros simplificas Lo que digo yo, somos hip hop Oye bro, siempre ayuda a quien más lo necesita De saber vivir hay distintas maneras Vivir para saber y educar al que mal espera Aumentar los problemas no es de gratos El elogio en boca propia desagrada a cualquiera No soy sabelo todo, amo a quien todo lo sabe Palabras punzantes buscando un ignorante grave Se clavan las miradas en laberintos de envidia Implícitos en buscar su llave Me declaro un loco cínico, agente pasar Hambre es de letras, pista varias, maltratar El hambre es una puta, pues es bueno Afrotar el vientre hasta se pueda el arriscar Pero no, los políticos ahí están Nunca dispuestos, impuestos que ofrendar Yo no confío en estos perros Que con el dinero del contribuyente Fabrican su espaldad Desde cuando un papel vale más que nuestra voz Le dimos al perro una hoz Llegó el momento al político rezar Porque el pueblo le va a decir adiós Si, si, cree en ti, no dudes de tu existir Y si tienes hambre, roba Si te toca mentir, hazlo Porque aquí en Ecuador No vale aplicarle al de buen vivir Y es más, aclaro, me vas a juzgar Porque dije la palabra robar Si criticas eres banco en palabras Estúpido, que te pongas a señalar F*** Vi entregojo seco sin tener nitidez Mirando el goteo del suero Una y otra vez, un cordón dejando espacio Sin pensar que una tijera depararía mi vejez Desde el vientre, ojos secos sin tener nitidez Mirando el goteo del suero Una y otra vez, un cordón dejando espacio Sin pensar que una tijera depararía mi vejez PINSCREAMING Black soul en la casa A SEXY BLACK REPRESENT GOLDEN FAMILY MUSIC SEXION GOLDEN Dímelo Jay Paro o sigo? Entonces sigo GOLDEN FAMILY MUSIC GOLDEN FAMILY MUSIC Gracias por ver el video.